¿Te ha sucedido que lees algo en la Biblia y dices cómo este capítulo o este versículo o este tema está en la Biblia? Hoy vamos a ver Éxodo capítulo 21 y vamos a ver sobre la esclavitud. Y acompáñame para el final para poder ver una hermosa reflexión. Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Estamos avanzando poco a poco en la Biblia. Vamos capítulo por capítulo. Si eres nuevo en este canal, te comento que estamos leyendo la Biblia capítulo por capítulo y ahora estamos en Éxodo capítulo 21. También hemos visto otros libros, así que te dejo todo el listado de los diferentes libros que ya hemos visto. Hemos visto Primero de Timoteo, Segundo de Timoteo, Hebreos, Efesios. Hemos visto, por ejemplo, Apocalipsis. Apocalipsis está muy bueno y Génesis. Acompáñame para poder ver otros devocionales. Antes de seguir, quiero mandar un fuerte saludo y obviamente nuestras condolencias a nuestra hermana Estela Lindo, que está desde Nueva York. Nos acompaña fielmente. Este día nos comunicaba que su hijo ha pasado a la presencia del Señor. Habíamos estado orando por él, pero bueno, sabemos que Dios tiene sus propósitos. Y algo que obviamente le escribía en un comentario, que si bien como humanos podemos decir y trasladar nuestros pésame, pues sabemos cuál es el premio mayor que está teniendo en este momento. Y sabemos que está en la presencia del Señor, está con nuestro Señor Jesús en los brazos de él y descansando, obviamente. Así que Estela, que Dios les bendiga y oramos por fortaleza para ustedes. Bueno, vamos a continuar en Éxodo capítulo 21. Vamos a ver un tema muy interesante, un tema en el cual, que esto lo voy a tomar como referente del dato interesante, pero al mismo tiempo yo quiero también hacer una reflexión que me acompañes hasta el final. Éxodo capítulo 21 prácticamente nos está hablando sobre las leyes de la esclavitud, por ejemplo. Aunque yo les llamaría acá las leyes de la servidumbre realmente, porque en realidad, a ver, y esto es el punto que a veces yo he escuchado y alguien me ha dicho, ¿cómo en la Biblia, por ejemplo, Dios avala la esclavitud? No, primero, Dios sacó a Israel de la esclavitud. Recordemos, en el capítulo 20, versículo 2, dice, Yo soy el Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, Dios es el Dios rescatador. Ahora, que en la Biblia esté un tema no significa que lo avale. Que en la Biblia, por ejemplo, se esté mencionando algo no significa que Dios lo promueva, obviamente. Ahora, ya existía, la esclavitud ya existía en la tierra. Moisés tenía que lidiar con este tema. Así como tenía que lidiar en un momento con el divorcio, por ejemplo. Así como tenía que lidiar con el adulterio, la fornicación. Todos esos temas ya estaban. Y la esclavitud ya estaba. Y no era que Dios estaba hablando. Es más, si ustedes leen este capítulo, les está dando ordenanza para cómo tratar humanamente a las personas. Cómo tratar al siervo de la mejor manera. Ahora, hay un detalle importante. La esclavitud como la conocemos es déspota. Es de maltrato. Hemos escuchado temas de esclavitud donde hay abuso, obviamente. Todo lo que habla el capítulo 21 habla de un trato humano. Un trato digno. No era un contrato de por vida. Era un contrato de seis años y el séptimo quedaba libre. Entonces, no confundamos la esclavitud cruel con las normas que Dios estaba dando para salvaguardar a las personas. Y recordemos otro detalle acá. Lo vamos a ver. Hay personas que quedaban como siervos. No quiero usar tanto la palabra esclavo porque realmente me parece más siervo acá en el punto porque no podían pagar deudas. Pero al sexto año de igual forma quedaba libre. Entonces, quiero, acá es este punto. No porque la Biblia habla de este tema es que ella está promoviendo o Dios promovió a través de Moisés la esclavitud. La esclavitud ya existía. No era un problema, no era un detalle que ellos inventaron. Ya en Egipto estaban como esclavos. En otras partes de alrededor de la tierra de Medio Oriente ya había esclavitud. Entonces, lo que sí era ordenanzas para salvaguardar humanamente a las personas. Entonces, este es el detalle interesante que quería destacar un poco porque hay gente que me dice, ¿cómo en la Biblia habla de la esclavitud? ¿Cómo permite esclavitud? No, no, no. Esto ya existía. Ahora, que Dios estaba abordando ordenanzas para poder darse, que las personas pudieran ser tratadas bien para que hubiera un... si la persona, por ejemplo, las personas podían irse, si querían, podían huir y nadie las podía detener. Ahora, evidentemente, si había una deuda, tenía que pagar. Y ahí ustedes pueden leerlo en el capítulo 21 y se van a dar cuenta muy bien algunos detalles también. Pero bueno, vamos a pasar a la reflexión del día de hoy y quiero que me acompañes conjunto con este tema. Es en el versículo 5. Me encantó y quiero compartírtelo contigo. Dice, y en el versículo 5 dice de la siguiente manera. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Este es un momento en que también estaba dando una ordenanza, que si el amo había dado, o el señor, vamos a decir, de la casa, había dado mujer y él había tenido hijos, ellos tenían que quedar en la casa. Ahora, el siervo tenía que decir, decidir si él era libre a los seis años o quería quedarse. Y miren la respuesta del siervo. El siervo podía decir, versículo 5, yo amo a mi señor. Era tal amor, era tal el trato que había tenido en esa casa. Recordemos que el amo tenía también ordenanzas, tenía que proveer una casa, proveer alimentación, proveer lo necesario para esa persona. Y este hombre había también obtenido familia, pero él al sexto año era libre totalmente. Pero ahí veíamos el trato que podía tener un buen amo, una buena persona, y ahí se veía el efecto sobre el siervo. ¿A qué quiero llegar? Nosotros en la vida podemos tener dos amos. El amo del pecado, y ahí podemos poner el enemigo, o nuestro amo más hermoso, nuestro señor Jesucristo. Ahora, el amo del pecado, obviamente el enemigo va a tener un trato, vamos a decir así, en el cual nos va a engañar con cosas, para después él simplemente tener nuestras almas, pero tenerlas sujetas. Pero con Jesús somos nosotros libres. Con Jesús nosotros somos libertados, somos libres totalmente. Nosotros nos podemos alejar de Jesús si queremos, pero nosotros podemos decir, yo amo a mi señor. Yo quiero declararme un siervo de él. Ahora, fíjate bien en esto. Nosotros podemos decirle al señor, Señor, yo quiero quedarme contigo. Yo quiero ser esclavo. Pablo llegó a decir que él era esclavo del señor, que él tenía las marcas del señor. Ahora, nosotros también podemos decidir si queremos alejarnos, o queremos quedarnos con nuestro amo. Queremos quedarnos y ser esclavos y siervos de él. Yo, en este caso, diría como ese siervo, yo amo a mi señor y prefiero quedarme como siervo 100%. Entonces, me nació a mi corazón hacerte esta pregunta. ¿Amarás más al señor que ese uno de los señores, el pecado o a Satanás? ¿O amarás al que ama tu alma, al que busca lo mejor para ti y quiere bendecir tu vida y salvar tu alma? La decisión es tuya. ¿Si amar el pecado o amar a tu señor que va a tratarte con amor? Gracias por acompañarme en este devocional. Vamos a ver el día de mañana, Éxodo capítulo 22, pero déjame en tus comentarios saber qué te pareció. Si no te has suscrito a este canal y quieres seguir escuchando estos devocionales, por favor, suscríbete acá y dale a la campanita para que te avise cada vez que subimos un nuevo video. Y bueno, nos estamos viendo. Que Dios les bendiga y mañana seguimos estudiando Éxodo. Chao, chao.